¡Buenas noches, amigos inservibles, mis deportivísimos amigos! Hoy tenemos una nueva sección dedicada enteramente a usted, que lo pidió con amor, con servor, el diccionario de la necia. Ustedes se preguntarán, ¿qué demonios es esto? Bueno, es una sección, mis queridos léxicos, léxicas, para ensartar la palabra castellana, para darle valor a lo lingüístico, a la lingüística y al lingüini. Bueno, la palabra de hoy, vamos a utilizar el libro de la necia. Mírame esta belleza que me hizo producción. Yo nunca había abierto uno de estos, mi primera vez, pero bueno, siempre hay una primera vez para todo. ¡Uy! Dios mío, pero esto no se puede desperdiciar. Bueno, esto son muchas palabras, ¿qué es esto? Mira, ay no, esto es muy difícil. Bueno, vamos a leer la primera palabra. Les voy a explicar el significado de la palabra. Imagínate los pingües. Buda. ¿Qué significa Buda? A ver, según esto, Buda es la imagen mítica del lejano diente que se utiliza para meditar, es decir, para decir, estoy Buda desde Dajado. Usted también la puede conjugar. Usted puede decir, yo Buda, tú Budás, vosotros Budéis, en fin. También, esto lo utilizamos por si alguien le dice, mira Chama, tu lésbico es así como, como peorro. Tú le dices, ¿qué te pasa pana? Estudio con el real diccionario de la necia. Bueno, calma, calma, calma. Me excité. Bueno, importante. La semana que viene tenemos un palabrón. Ay, Dios mío, no se lo pueden perder. Pero ya, suficiente por hoy. Porque el libro de la necia te enseña. El libro de la necia te educa. Y el libro de la necia te entretiene. Y yo te digo, que pin, que pan, que pum, hasta la semana que viene. ¿Qué pasó, mi gente, mi gente? Bueno, si quieren saber más de Opennesia y de NeciaLive, ya saben, dale a suscribir y a la campanita para que te lleguen las notificaciones. No soy una madame, yo soy como tú, porque si no, que pin, que pan, que pum.